Miren, el que más está preocupado y uno de los protagonistas de esta campaña, bueno, tenemos cinco protagonistas, pero cuatro muy importantes que de ellos vamos a hablar más adelante, pero el que está más preocupado se llama Diosdado Cabello. No solo lo decimos nosotros, lo dicen muchos más del índole político, del índole social, porque lo que yo he venido repitiendo, la chismosa del PSU no puede montarse en ese avión. Ese avión, señoras y señores, no hay una silla extra y es por eso que es uno de los que más ha gritado, pataleado, llorado. La cara del señor Diosdado Cabello es evidente. No porque lo digamos nosotros, no porque se haya hecho un estudio referente a esto, sino porque es real. Donde yo hablo, y bueno, casualmente ayer hablaba con unos amigos y me escribían, me decían no, Ventana, es que realmente por cualquier parte de Venezuela que vamos, no vemos a nadie quien apoya al Maduro, o a Diosdado, o a Jorge. O sea, caminamos por toda Venezuela y en toda Venezuela hay un descontento nacional y exigen un cambio nacional. Maduro está cometiendo errores. Maduro sigue cometiendo grandes errores. Y eso no es un detalle pequeño, es un detalle grande. ¿Por qué comenzamos a hablar de esto? Nicolás tiene en su mente que se va a preparar para ganar. Yo le digo, sí tiene razón. Maduro se está preparando para ganar el pasaje en el avión para irse. Pero Diosdado Cabello no. Otro que se puede ir es Jorge Rodríguez. De él sí. El mismo padrino López tiene todo para irse. Pero ya va. Diosdado Cabello no se monta en ese avión. Nicolás Maduro está asegurando que la victoria de él será. Claro que sí. ¿Cómo así ventanas? Sí, sí. O sea, ellos no van a decir, ellos no van a contar la verdad de lo que pasa en el país. Tantos 25 años esperando y esta se nos presenta la oportunidad de oro. Maduro buscando a su tercera. Miren, a pesar de que no hay apoyo, a pesar de que no tiene salida, a pesar de que hay un descontento nacional. Hay un descontento nacional. Y eso es evidente. Asombra a todos con las decisiones, por cierto, muy atentos, con Brasil, con Chile, con Argentina, con Colombia, que traemos información más adelante y no te la vas a perder. Pero asombra al mundo, que viéndose sin gente y siga jugando él con el descontento social que hay. Que se preparen en Madrid, que se preparen en Washington, que se preparen en todos lados. Ya han anunciado que si Maduro no permite que se dé la democracia como se tiene que dar, que es lo que están haciendo, que es lo que está logrando, van a seguir más. Nicolás se va y Nicolás Maduro se prepara. Sí, Maduro se está preparando para montarse en el avión. Pero sí con el resto. Por eso quiero tocar estos dos temas. Primero, en uno de sus discursos transmitidos en sus televisoras, que por cierto yo todavía no entiendo si ante las reglas del CNE solo se permite cierto tiempo establecido para cada candidato y a Maduro lo tienen horas y horas transmitiendo. ¿Qué pasó, Elvis Pavoroso? ¿Qué pasó con las reglas del CNE? A él no caben. Qué triste, ¿verdad? Es que este pueblo no se va a dejar. Es que este pueblo va a buscar la paz, la patria, la soberanía, para sacar a Nicolás, él habla de una extrema de allá, de una extrema de acá. Y ni él tiene conciencia de lo que es eso. No tiene conciencia, Nicolás. Qué triste. Prosiguió frente a la multitud que coreaba la consigna. No volverán. Y yo le digo, sí es cierto. Sí es cierto. No volverán. El régimen de Maduro no volverá. Porque el pueblo tomó una decisión. Salte, brinque, llore, patalé. Venezuela tomó una decisión. Y ustedes se van. Se van a montar en ese avión. Con un pasaje de ida. Solo ida. Porque para eso se están preparando. Pero lo interesante, como yo decía en el principio, Diosdado Cabello, el primer asustadizo de Venezuela, no tiene pasaje y no tiene puesto en el avión, ni en el maletero. Es el primero de todos los asustados en el régimen. Porque no tiene la salida. Nicolás tiene margen de negociación. Jorge Rodríguez tiene margen de negociación. De él sí Rodríguez tiene margen de negociación. Padrino López ni se diga. Pero Diosdado. Diosdado, ¿qué margen va a tener? Estamos seguros. Lo dicen muchas personas en el país. Lo dicen asesores políticos, lo dicen periodistas, lo dice el pueblo venezolano. Que sabe muy bien que Maduro no sube en ese. En ese tren no se monta. En ese avión no se monta. En esa camioneta no se monta. En ese helicóptero no se monta. Por eso estamos seguros de que en ese tren no va montado Diosdado. Es el personaje que está más asustado, lo dicen varios entes políticos, entre ellos Sebastiana, que le mandamos un saludo. Que es una excelente, definitiva mujer. Un saludo grande. Lo dice ella, lo dice el país. Lo dicen entes dentro y fuera del país, políticos. La misma fila es del régimen del chavismo. Saben muy bien que Diosdado no va para el baile. Por eso el que más brinque y el que más salta. Si ustedes quieren ver a alguien saltando, Diosdado cabello. Dijo mi mamá no sabe en qué palo treparse este señor. Porque no tiene ni salida. No, no tiene, tiene, no tiene salida ni tiene entrada, en pocas palabras. Así está Diosdado. Pero, ¿qué pensará este señor de la vida ahora entonces? Y usted que está ahí, déjenme sus opiniones. El que está por correr, el que no tiene, claro, me decían, pero Ventana tiene mucho dinero. Nosotros hemos visto cómo tiene en diferentes ciudades, pueblos de Venezuela, muchas propiedades. Es el que más se ha, bueno, podrá tener X, Y, Z. Pero Venezuela sabe muy bien. Y usted que está ahí, usted opine. Porque ni con todo el dinero del mundo, bueno. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse. Un abrazo. La frase del momento es la siguiente. Una mujer sabia una vez me dijo, si te equivocas de tren, bájate. En la primera estación. Que cuando más tardes en bajar, más caro es el pasaje de vuelta. Esto yo lo vi. Esto yo lo viví. Y puedo contarles que tomé la decisión a tiempo. Y quiero llevarlo a ti, a que tomes la decisión a tiempo. Y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Pararme en el tiempo correcto. Bajarme del bus, bajarme del tren. Y no estamos hablando de un tren ni de un bus. Estamos hablando de circunstancias, de acontecimientos, de vivencias, de cosas que pasan en la vida. Y que tenemos que atender en su debido momento. Y es por eso que te lo quiero compartir a estas horas del día. Gracias, un abrazo y como siempre te digo, hasta una próxima.